Ya, entonces, en criptoaritmética, como aquí me indica, es que es traducido, ¿no? Esa palabra es traducida literalmente a aritmética oculta. O sea, hay que hallar un número que está oculto detrás de una letra. Me dan una letra que en forma de número, como numeral, y yo tengo que hallar el número, que es lo que le pertenece a esa letra. Entonces, aquí debemos usar todas las operaciones que conocemos, ¿no? Operaciones de multiplicación, división, resta, ¿no? En algunos casos. Pero estos primeros ejercicios son con sumas. Entonces, hay que buscar esos números que nos están indicando, ¿no? Listo. Vayamos directamente, bueno, aquí hay un ejemplo, ¿no? Aquí hay un ejemplo, donde me dice, hallar A más B, ¿no? En este ejemplo, yo tengo que buscar valores. También tengo que darme cuenta de que aquí tengo dos números que tienen tres cifras, ¿ya? Esta línea que está por encima de esas letras, esta línea, significa numeral, ¿ya? Numeral. Ahora, si no estaría esa línea, significaría que el 45 se está multiplicando por A. Pero eso no pasa. Entonces, es un numeral. Y el de abajo también es otro numeral de tres cifras, que al sumar me da 1098. Entonces, yo tengo que darle valores a la letra A para que cumpla esto. Para que al sumar más 4 me dé 8, ¿no? Fácilmente aquí podemos darnos cuenta que A vale 4. 4 más 4, 8. Listo. 5 más B, que me dé 9. Entonces, B tendría que valer 4 también. 5 más 4 vale 9. Y 4 más 6, 10, ¿no? Que serían estas dos cifras. Entonces, cumpliría. Ya cumpliría eso. En este ejemplo también estamos viendo de que A y B, para este caso, son... Corresponden al mismo número, ¿no? A igual a 4, B igual a 4, ¿ya? Entonces, en los ejercicios puede darse el caso de que A y B, al ser letras diferentes, pueden valer el mismo número. Pueden tener como valor único el mismo número, ¿ya? Ya está. Listo. Vamos a hacer ejercicios. A ver. Bloque 1. Ya, yo voy a hacer primero unos dos o tres. Y luego les voy a dar a cada uno de ustedes un ejercicio y me lo van a explicar cómo han hecho. ¿Ya? Entonces, ahí va a entrar su nota de participación, pues. ¿Sí? Listo. A ver, resolvamos el primero, ¿no? Me dice, si 3B más A4 es igual a 129. Entonces, AB me dice, ¿no? AB. Aquí no voy a multiplicar A por B, ojo, no voy a hacer A por B, ¿no? Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque aquí hay un numeral. Quiere decir que tengo que hallar el número AB y formar un numeral de dos cifras. Eso quiere decir, ¿ya? Tengo que buscar números para A y para B que al sumar me dé 129. ¿Qué número sería? Entonces, yo tengo que ordenarlo, ¿no? Primero 3B y abajo A4. ¿Sí? No van a poner 4A porque ahí sí ya cambia la suma. Y este número dice que me da 129. Entonces, ustedes rápidamente se van a dar cuenta, ¿no? ¿Cuánto vale A y cuánto vale B? Ya, no le pongo numeral por comodidad. Ya, porque primero voy a buscar, ¿no? ¿Cuánto valdría B, pues, entonces? ¿Cuánto va a valer B? A ver, alguien que me diga, ¿cuánto vale B? 5. B vale 5, ¿no? Muy bien, es fácil. 5, ¿no? Al ojo, ¿cómo dice? 5 más 4, 9, listo. ¿Y A cuánto tiene que valer? 9. A tiene que valer 9. Entonces, el número AB sería el número 95. ¿Sí? 95. Esta sería la respuesta. No van a hacer, como les dije al comienzo, 9 por 5, ¿no? No. Si no, esta línea que está arriba me indica que es un numeral, nada más. O sea, poner el número A y el número B y juntarlo y leer qué número es ese. 95 sería la respuesta. ¿Sí? Fácil, ¿no? Muy bien. A ver. Vamos a admitir algunos de sus compañeros. Listo. Ya salió, ¿no? Ya. A ver, vamos a la dos, ¿ya? Vamos a borrar esto. Entonces, es un tema bastante fácil, como están viendo, ¿no? A ver, en el problema 2 me da un número de tres cifras, ¿no? AB3 y me da el número 80B, ¿no? 80B. Así. Así. Tiene tres cifras también. Entonces, tengo que buscar cuánto vale A y B o B y A igual, ¿no? Pero después restarlos, ¿no? Pero después restarlos, ¿no? B menos A. Entonces, lo primero que haces es ponerlo en forma horizontal. O, perdón, forma vertical, ¿no? Horizontal ya está. En forma vertical sería poner AB3 y abajo 80B, ¿no? Ya, ya. Uy, disculpen si no se puede escribir bien. Ya, 80B, ¿no? Y esa suma debe darme 1047. ¿No? 1047. Entonces, debemos buscar los valores de A y B. 3 más B me debe dar 7. Por lo tanto, B, ¿cuánto debe ser? B debe ser 4, ¿no? B vale 4. Ya está. 3 más 4, 7. Listo. B más 0 da 4. Pero como B es 4, entonces 4 más 0, 4. Está bien, entonces la letra B. Sí. A ver, ¿quién está? Aluno que no tenga su apellido, no lo voy a dejar entrar. Ya. B más 0 da 4. B vale 4. A más 8 vale 10. Por lo tanto, A valdría 2, ¿no? A vale 2. A vale 2. Ya está. Me dice B menos A. O sea, 4 menos 2. ¿No? Muy bien, Jarel. Claro, A vale 2. A B menos A vale 2, ¿no? Ya. Ya, muy bien, Juanita. Ya leí tu justificación. Listo. Entonces, siempre avisen a sus compañeros, alumno, que no tenga su nombre y apellido. No va a entrar a clases. Sigamos. Fácil, ¿no? Listo. Entonces, ahorita les voy a dar un ejercicio cada uno. Uno o dos. Uno o dos ejercicios para que ustedes me lo presenten. A ver, un momentito, ¿ya? Ya. Estábamos. Hicimos el problema 2, ¿no? Problema, este es el 3, ¿ya? Aquí dice 5, ¿no? Porque en la guía estaba así. Pero es el problema 3, ¿ya? Bórrenle. Si lo han impreso esta hoja, ahí pongan 3. Ya, ¿qué dice? A es igual a T, dice. Y AL más T O es igual a 128. En este tipo de ejercicios, a la letra O, mayormente, mayormente, no quiere decir siempre, mayormente, O es cero, ¿ya? La letra O como numeral es cero. Es el número cero. ¿Ya? Ya. Entonces, A es igual a T. Sumemos, entonces. Puedo poner aquí A. Más AL más T O. Pero T es igual a A, ¿no? Entonces, A. Y aquí pondría al ladito, pondría O. Pero O vamos a considerar como cero, a menos que nos diga lo contrario, ¿no? Si en el problema nos dice O no es cero, ah, entonces buscamos otro número. Ya. ¿Qué valores puede tomar L? ¿Qué valores va a tomar A y T? Bueno, A es igual a T, ¿no? Aquí el número es 128. Listo. A ver, creo que ahí ya tengo respuestas. A ver. Elvis. Tienes que poner tu apellido, Belisario. Te lo pongo, te lo pongo, pues. Me dice que A y T valen seis, y L vale cuatro, y O es cuatro. ¿Ya? Pero les he dicho que O tienen que tomarlo como cero. ¿Ya? Como cero. Entonces, si O es cero, L tiene que ser ocho, ¿sí? L tiene que ser ocho, y A tendría que ser seis. ¿Está bien? A vale seis. Y A es igual a T. O sea, T también vale seis. Entonces, el número alto, ¿qué número es? Sería el número, como A vale seis, seiscientos. Luego viene la letra L. L, ¿cuánto me salió? Ocho, ¿no? Seiscientos, no. Se leería seis mil ochocientos sesenta. Claro. Y el último es cero. Estamos considerando cero. ¿Ya? No considera un otro número, a menos que nos digan lo contrario. Entonces, el número, o el numeral alto, es seis mil ochocientos sesenta. Esa sería la respuesta. ¿Ya? Muy bien. Entonces, háganlo así. No consideren a O, a la letra O, como otro número, sino como cero. ¿Ya? Listo. Esa sería la tres. Vamos a ir a la cuatro. ¿Ya? Tienen que estar anotando esto, ¿sí? Esta resolución que estamos haciéndolo aquí. ¿Están viendo que está sencillo? Ya voy a hacer hasta las cinco y de ahí les dejo a ustedes, ¿ya? Muy bien. Pasemos a la cuatro. Si vaca más vaso es igual a ocho mil seiscientos ochenta y tres, y ese es igual a c, entonces, hallar saco. Ya les dije que si ven la letra O, considerenlo como cero, a menos que nos digan lo contrario, pero aquí no nos dicen nada. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos de forma vertical, ¿no? Para que te des cuenta ahí, podría poner vaca. Y debajo tendría que poner, bueno, ustedes lo van a hacer un poquito más ordenado, ¿no? En vez de S, pongo C y O, que era cero, vaco sería. Y aquí sería el número ocho mil seiscientos ochenta y tres. ¿Sí? Ahí está. Seis mil ochocientos ochenta y tres. Bueno, más o menos. Los números. Ya. No, ya lo resolví. ¿Cuántos saldrían? ¿O qué número sería saco? A ver, dime. Saco sería, saco es cuatro mil trescientos. ¿Cuatro mil trescientos? Profesor. Cuatro mil trescientos cuarenta y tres. Ya. A ver, ¿quién me preguntó? ¿Jarel? A ver, dime. Profesor. ¿Cuántos saldrían a ti? A mí me salió cuatro mil trescientos cuarenta. Ya. Y a Elvis le salió cuatro mil trescientos cuarenta y tres. Entonces, como les dije. El reloj es cero. Que la O es el cero. O es cero. Entonces, ¿qué número es? Cuatro mil trescientos cuarenta. Sería cuatro mil trescientos cuarenta. Muy bien, ¿ya? Es cuatro mil trescientos cuarenta. Ojo. ¿Ya? Porque O es cero. No es tres. O es cero. O numeral. Cuando va una línea arriba se dice numeral, ¿ya? Es cero. Entonces, ¿ese cuánto valdría? Ese va a valer cuatro, ¿sí? De aquí. C vale cuatro. Por lo tanto, c es igual a s, porque aquí me dice. C vale cuatro. Ya. Y A, ¿cuánto valdría A? A va a valer tres, ¿no? A vale tres. Ya está. Saco, dice. Saco. Saco valdría S, que vale cuatro, que es lo mismo que C, ¿sí? A, que vale tres. Entonces, luego C, la C que vendría a ser cuatro. Y O, esta O, es cero, les dije. Consideren cero, entonces cero. ¿Ya? No es tres. Entonces sería, el número que nos piden sería cuatro mil trescientos cuarenta. Muy bien. Ya, es cuatro mil trescientos cuarenta. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Espero que se esté entendiendo. Ojo, no están sumando aquí, ¿ya? Ya, aquí el último número, la última cifra es O. O, que es cero. Eso les dije, ¿no? Desde los anteriores ejercicios. Ya. Muy bien. Anoten, anoten, ¿ya? O es cero. Sí, está bien, Jarel. Muy bien. Ya, los demás, corrijan. Ya se les ha explicado por qué motivo sale así. Listo. Listo. Hago el quinto más y les dejo para cada uno unos ejercicios, ¿ya? Para que lo hagan ahora mismo. Para que falta diez minutos. Listo. A ver. Hemos borrado la cuatro. A ver, la cinco. Z es igual a L. Y Luz más Azul es cuatro mil seiscientos ochenta y seis. Entonces, tenemos que hallar la letra L, la letra A. Y restarle menos cuatro. Entonces, siempre pongan de forma vertical, ¿no? Entonces, aquí voy a poner Luz. Pero en vez de Z, se puede poner L, ¿sí? Aquí dice. Entonces, Lul pondría aquí. Más. Aquí pondría A, Lul. ¿Está bien? A Lul. Ya está. Estamos poniendo solo una variable, ¿no? Porque aquí me han dicho que puedo cambiar la Z por la L. Y ese número... Y ya sé cuál es la respuesta. Cuatro mil seiscientos ochenta y seis. ¿Ya han puesto la respuesta? Listo. Voy a revisar el chat. Cuatro mil seiscientos ochenta y seis. A ver, ¿qué respuestas tienen? Por aquí me dice Elvis Tresia. Muy bien. ¿Alguien más? Me tienen que decir cuánto te ha salido L. Y cuánto... O cuánto representa A. Ya. Pero pónganme ahí, ¿no? L es igual a tanto y A es igual a lo que les ha salido. L es igual a tres y A es igual a cuatro. Me dicen... L es igual... A ver, vamos a comprobar. L tres. A cuatro. Muy bien. Si no, L vale tres. Y A vale cuatro. Está bien. ¿A todos les ha salido? Muy bien. A los que están poniendo ahí en el chat. Están participando, ¿sí? Listo. Entonces, la respuesta... Está bien, ¿no? L vale tres. A vale cuatro. Ya. Si ustedes reemplazan aquí, me va a tener que... Voy a tener que sumar estos dos números con sus respectivas variables ya halladas. Y la respuesta final de esto sería tres, ¿no? Porque tendría que sumar tres más cuatro. Porque sí me dice, ¿no? L más A. Y luego restarle menos cuatro. Por lo tanto, la respuesta sería tres. Muy bien, chicos. Están muy atentos. Muy bien. Ya está. Ahora sí. Sigan atentos porque les voy a dar un ejercicio a cada uno, ¿ya? A cualquiera. A cualquiera, ¿ya? A partir de las seis. A ver. Vamos a... En estos diez minutos o siete minutos que nos queda, creo que sí lo pueden hacer. Y cada uno me va a poner... ¿Ustedes son las seis? ¿Ustedes son las seis y las siete? Un ejercicio. A ver, yo voy a sortear aquí rápidamente a los que tengo. Vamos a empezar ya. A ver, anoten ya. Yorjan hace la seis. Tracy hace la siete. Chamelin hace la ocho. Leonardo hace la nueve. Juana hace la diez. Jarel hace la once. Justo, doce. Daniela Marquez, trece. Anthony Ramírez, catorce. Nayeli hace la quince. Creo que solo ahí está la quince. Nayeli hace la quince. Ya. Ahora, para... Sí, solo son quince. Ya. Michelle, haces la seis. O sea, lo vuelves a hacer. Ya. Así otro compañero le había tocado. Ya. Matías, haces la siete. Y Elvis, haces la ocho. Ya. Cada uno haga y me escribe en el chat su respuesta. Al chat privado. Entonces, yo voy a preguntar exactamente, ¿no? Si te pido de repente la letra A, la letra L, etc. Ya. Ya. Empiece. Tienen casi cinco minutos. Más de cinco minutos. Me ponen las respuestas ahí al chat para que quede como participación. ¿Ya? Y si no te ha salido, bueno, pondrás ahí, ¿no? Hasta donde has llegado. Muy bien. Mientras vamos a ver qué alumnos han ingresado. Ya. ¿Ya? Si quieren que comparta también, ahí están, ¿no? De repente algún número en especial o algún ejercicio en especial, ¿no? Ustedes digan. Ya. Cinco minutos exactamente, chicos. Profesor, ya termine la once. Ya. Está en el chat. Escríbelo en el chat. Ahora, pones el número de problema y tu respuesta. ¿Cómo se va a terminar la mía? Profesor, ¿cuál era la mía? Ya pongan ahí al chat sus respuestas. Profesor, ¿la mía cuál era? ¿En qué ejercicio tenía que resolver yo? Tú, Erick. Eras el, a ver, eras, no me equivoco, el ejercicio doce. Y yo, profe, yo, yo. Pero que lees. ¿Lamires? A ver, ya lo perdí. Eras el trece. ¿Trece? Sí. Ya, ya, profe. Profesor, yo era el trece. Yo estaba diciendo el trece. Profesor, ya se le mandé la respuesta. Profesor, profesor, ¿puede hacer un pequeño ejercicio donde explique? Es que no, las anteriores ejercicios no me captaron bien. No los entendí bien. Ya, hazlo y me envías una foto al WhatsApp, pues, para ver tu resolución. Profesor, ¿cuál era? Yo se le mandé mi respuesta por el chat del sol. Ya, Ramírez, haz la trece nomás, pues. Yo mandé mi respuesta por el chat. Ah, ya, ya. Al chat. Profesor, ya le mandé la trece. Ya. Ya le mandé la ocho. Si se arrepentió. La once, ya le mandé. Yo le mandé la cincuenta. ¿Cuál? Ya, a ver, voy a revisar, ¿ya? Espérense. No. Listo. A ver, a ver. Jarel, te tocó la once, ¿no? Ya. Sí, profesor. Bien. Giorgian. ¿Pero qué número te ha tocado, Giorgian? Profesor, ¿estás bien? Sí, profesor, profesor. Dime. Ya me logramé mi suelado. Va a cerrar el Zoom y voy a volver a entrar ya. Ya, pero entras. Dice, sí. Ya, ya. A ver, déjenme revisar. Mientras terminan sus demás compañeros. Ya, a ver, mientras van terminando de resolver, todos estos ejercicios, tarea hasta el día viernes, ¿ya? Hasta el día viernes, hasta las ocho de la noche. Lo van a completar ya todo, ¿no? Todo hasta la quince. Entonces, terminando la clase, voy a colgar el link para que envíen sus tareas. Profesor, ya se le envié mi ejercicio. Ya, a ver, la doce, ¿no? La doce, la doce. Listo. Ya, entonces, la tarea es hasta el día viernes. Y esa tarea, tienes que presentarla hasta las ocho máximo, ¿no? Tú puedes enviarla antes. Ya, alumno que no presenta, pues, este, va a salir en el reporte como que no presentó. Listo. Fácil. Está sencillo. Ya, chicos, muy bien. ¿Alguien más falta de su respuesta? Aquí estoy terminando de revisar. A ver, la... Marqués, Daniela, ¿qué número te tocó a ti? La trece. Trece, ¿no? Ya. Listo. Ya. Ya, muy bien. Ya, a ver, vamos a revisar aquí. ¿Qué más? Ok. Listo. Ya les estoy respondiendo ahí. Por el chat. Ya, muy bien, chicos. Ya se va a terminar la reunión. Entonces, esta tarea, el día viernes, por favor, no se olviden. Ya prácticamente ya hemos hecho casi todo. Falta algunos ejercicios ahí que ustedes tienen que completar. Ya, ese sería los problemas del bloque. Ya la siguiente clase, hacemos bloque 2, donde los problemas van a ser un poquito ya más de nivel. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ya. Muy bien. Espérense, no se vayan. Voy a ver los alumnos que han entrado tarde. Trece. 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 Y ya está.